Y siente lo que siento Con tu mano encima de mí yo sé que estás sediento La locura que tú ves en mí está 50% Esta noche en mi casa tienes alojamiento Mi amor yo sé que tú estás pensando Cosas sucias seguro que usted está imaginando Vaya tranqui conmigo, no puede estar jugando No vaya a ser que se me ande tropezando Esta pelina en cuatro patas tiene ganas de jugar Y poniéndome camisa de fuerza te vas a salvar Y el infierno se pone tan caliente y mis brazos te vas a quemar Yo soy Skinner, tú eres mi ratón y vamos a jugar Tengo un albao, tus besos, mi cuerpo, mi mente, mi espina dorsal Nadie ha podido igualarte, ninguno de ellos ha podido conquistarnos Cada parte de mi corazón Cuando duermen en mi habitación Toca y siente lo que siento Con tu mano encima de mí yo sé que estás sediento La locura que tú ves en mí está 50% Esta noche en mi casa tienes alojamiento Mi amor yo sé que tú estás pensando Cosas sucias seguro que usted está imaginando Vaya tranqui conmigo, no puede estar jugando No vaya a ser que se me ande tropezando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.